No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu nazisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Sé yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabía nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Tú sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa tuya Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada No fue culpa tuya Y te olvidaste de lo que un día fuimos Y no te olvidaste de lo que yo Estoy esperando por alguien que por mi tus labios ahora es todo lo contrario y lo peor es que no fue culpa tuya y tampoco mía fue culpa de la monotonía nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría tú es lo tuyo y haciendo lo mismo siempre buscando protagonismo y te olvidaste de los que un día fuimos no fue culpa tuya y tampoco mía fue culpa de la monotonía nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría tú es lo tuyo y haciendo lo mismo siempre buscando protagonismo te olvidaste de los que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría de repente ya no eras el mismo me dejaste por tu narcisismo te olvidaste de lo que un día fuimos tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando este amor no ha muerto pero está delirando ya de lo que había ya no hay nada te lo digo con sinceridad tú estás frío como en navidad es mejor que esto se acabe ya no me repita la movie otra vez que esa ya la vi yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí es un adiós necesario lo que un día fue increíble se volvió rutinario no me saben a nada tus labios ahora es todo lo contrario y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría con lo tuyo y haciendo lo mismo siempre buscamos protagonismo y te olvidaste de lo que un día fuimos no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría con lo tuyo y haciendo lo mismo siempre buscamos protagonismo siempre buscando protagonismo y olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría de repente ya no eras el mismo me dejaste por tu narcisismo te olvidaste de lo que un día fuimos tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud tú no dabas ni la mitad pero sí sé que di más que tú estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando este amor no ha muerto pero está delirando ya de lo que había ya no hay nada te lo digo con sinceridad tú estás frío como no hay navidad es mejor que esto se acabe ya no me repita la movie otra vez que esa ya la vi no sé yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí es un adiós necesario lo que un día fue increíble se volvió rutinario no me sabe ganar a tus labios ahora es todo lo contrario y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía fue culpa de la monotonía nunca dije nada pero me dolía yo sabía que esto pasaría con lo tuyo y haciendo lo mismo siempre buscando protagonismo y te olvidaste de lo que un día fuimos ehetzen eh 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 ay 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 fui culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu nazisismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabía nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que es No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Fui culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, 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 eh Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estaba mirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabía nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Pero tú y yo yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Gracias por ver el video. Y te olvidé. Gracias por ver el video.